Salam a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bnei Adonolam Se habla, ¿cierto? Ariel, Maré, en la comunidad Bnei Adonolam Y hoy día vamos a tratar sobre el tema de Rosh Hashanah y Om Teruah nuevamente Vamos a revisar brevemente también lo que vamos a vivir durante estos días Y bueno, ya no queda mucho Hoy día, ¿cierto? En nuestro calendario estamos a 4 de septiembre 2021 Pero también, ¿cierto? Estamos, si no me quedo, entramos al 28 de lul Sí, 28 de lul Entonces, no queda nada Llegamos, ¿cierto? Cambiamos de mes y llega Om Teruah El día del sonar la trompeta Hemos estado hablando, ¿cierto? Algunas cosas sobre esto La importancia que tiene Yom Teruah, ¿cierto? Dentro del calendario es bastante grande Es bastante grande Se suele, ¿cierto? Tener una víspera de Yom Teruah Generalmente la sinaboga en Israel Usted puede ver en el Kotel también Donde hay mucha gente que va a estar recitando Selijot Que son las súplicas Perdón, perdón, parece que llegaron las alergias como decía por ahí Jessica Entonces, todo eso, ¿cierto? Tiene que despertar en nosotros En los hijos de Israel Y en todos, ¿cierto? Nosotros que somos Seguidores del maestro de Yeshua La teshuva, el arrepentimiento Vimos, ¿cierto? En otras ocasiones Como también el mensaje de Yeshua Y la doctrina de Yeshua Está tan conectada con esta fecha Con el juicio, ¿cierto? Con dar cuentas Dar cuentas también de cuántos talentos hemos multiplicado Llegar ahí, ¿cierto? Llega nuevamente el dueño del campo Y nosotros como sus siervos tenemos que rendir, ¿cierto? Cuánto hemos trabajado, qué se ha hecho Entonces, generalmente esta fecha está acompañada de muchas oraciones Muchas súplicas Al menos dentro del judaísmo También se acostumbra a realizar Oraciones Que No es el que le diré esencialmente Pero unas oraciones que son para ¿Cómo se llama? Para realizar una Anulación de promesas En el fondo Sabemos que hasta este momento Cambiaremos, ¿cierto? Al siguiente año Y hay cosas que quizás no cumplimos No hicimos, votos que tomamos Pedirle al Eterno también que no las considere Que las considere para bien Etcétera ¿Por qué? Porque también la Escritura dice Cuídate de hacer un voto, ¿cierto? No, no vayas a hacer cosas que en realidad lo que estés haciendo es que Destruya la propia obra de tus manos, ¿cierto? Con todo ello Ya que el Eterno, ¿cierto? Pide también las cosas Demanda Hacerle una promesa al Eterno no es algo Tan sencillo, tan fácil Pero bueno En estas vísperas también La gente se prepara, ¿cierto? De diferentes maneras En el mundo en general Para un año nuevo, ¿no? Que Arjom Teruah también es Rosh Hashanah Un año nuevo, ¿cierto? Siempre se hacen algunas Comillas Cábalas, ¿no? Se hacen algunas cosas Para tener un buen augurio Un buen año Diferente Algunos comen una cosa Se visten de una manera Etcétera Bueno La verdad es que Estas costumbres vienen De antaño Realmente Pero obviamente Lo que es lo que a nosotros Nos conecta Con el Eterno Es la tefilah La oración La súplica Y esas tres cosas, ¿cierto? Que son importantes Las tres te Importantes La tshuva La tfilah ¿Cierto? Y la Ahí se me fue Y la tzedakah Ayudar, ¿cierto? Al prójimo Es importante De hecho Muchos incrementan En estos días Tratan de hacer Mucha tzedakah Mucha oración, ¿cierto? Mucha Arrepentimiento Mucha oración de retorno Y dar tzedakah también Porque dentro del judaísmo Dentro de la escritura Dentro de la biblia El ayudar al prójimo Al que necesita El hacer justicia Es algo que realmente Trae salvación Y trae y acelera La redención La tzedakah Muy importante Contada por Algo muy grande Delante del eterno Entonces Lo que se acostumbra En el fondo a hacer Es que la gente Aumenta su mérito En el fondo No es En el sentido De que Bueno, viene el gran día Del juicio Tengo miedo De que vaya a pasar Entonces aumento el mérito Como para que No me pase nada mal O para que me vaya bien Realmente porque Si no, no habría Una teshuvah Un retorno a Dios Sincero Tiene que ser sincero Si hacemos esto Es porque en realidad Amamos a Dios Amamos al prójimo Queremos Sabemos que a lo mejor Hemos estado desconectados En alguna manera Y queremos aumentar Méritos también Delante de él Porque en ese día Él Se conmemora Que él es rey Por lo tanto Sus súbditos También tienen que estar A la par De su realeza Cumpliendo su voluntad Etcétera Hay algunas cosas Que en la víspera De Rosh Hashanah Son importantes ¿Ya? Vamos a dejar ahí Esa imagen La noche O la víspera De Rosh Hashanah O Yom Teruah Cosas que son importantes Por ejemplo Hay quienes acostumbran A hacer una purificación Una mikveh ¿Cierto? Estar limpios Un baño ritual Purificarse ¿Cierto? Hay que llegar En ese día limpios También Corregir el enojo También se suele decir eso Hay que corregir el enojo No podemos llegar A Yom Teruah O a Rosh Hashanah Enojados No puede ser Porque Eso no aplaca la ira De hecho Si usted está enojado No aplica Y hay otra persona Que está enojada Los dos terminan Cada vez más enojados Si se ponen a hablar O tocar algún tema Pero cuando uno Reprime el ojo Y el otro también ¿Cierto? Empieza a bajar Realmente Entonces es un día Donde nos recuerda Que hay un juicio Hay cosas ¿Cierto? Que se ponen delante de él Que son nuestras Cosas que Alimentan La ira del eterno Actos que nosotros Hemos cometido Que realmente son Dañan ¿Cierto? Nuestra imagen Y enojan O pueden traer La ira del señor Por lo tanto En ese momento Uno debe reprimir El enojo En ese momento En ese momento La ira que importa Por así decirlo Es la ira El momento Donde se ira El eterno Donde pasamos A juicio Nosotros no podemos Estar con esa actitud También Se acostumbra En vez de ser tan Rectos O correctos En nuestra manera De ver las cosas O de decir las cosas O de tratar con el prójimo Endulzarlo un poco más Ese sentido De rectitud Que tenemos Con un sentido De bondad ¿Ya? O sea Cambiar En vez de Tanta Tzedek O tanta Justicia O ser tan recto Oye esto No esto Así O corregir a todo el mundo Tener piedad En ese momento ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos Y en ese momento Vamos a pedir Ante él Su piedad Para que haga Un buen juicio Para nuestras vidas Por lo tanto Tenemos que Tener una actitud No de estar Juzgando a todo Juzgando a todo el mundo No podemos estar Corrigiendo a todo el mundo Diciendo que todo está mal No Somos nosotros Los que van a ser corregidos Por lo tanto También tenemos que Ponernos en esa disposición También cierto Se acostumbra A quitarse la ropa Que uno usa Cierto Habitualmente En la semana Y colocarse ropa de gala Una ropa de gala Una ropa Importante Algunos Cierto También una ropa nueva Utilizan ahí En esta fecha También cierto Pensar Y Tener cierto En nuestra Nuestra mente El hecho de Y en nuestra oración Que se terminen Las maldiciones O sea En la medida Que termina el año También terminan Sus maldiciones O también terminan Sus cosas negativas Es decir No podemos comenzar Otro año Otro periodo O entrar a juicio Todo esto Si pensamos que bueno Todo va a continuar igual O las cosas malas Van a seguir O todo va a seguir De mal en peor No Sabemos que terminó Este año Terminó también El juicio de este año Que el próximo año Que el próximo año Sea mejor Sea bueno Sea dulce Para todos Tenemos que tener Una mentalidad Realmente De que El deseo Como dice el libro De Jeremia Que el cierto En su pensamiento Tiene Que cosas para nosotros No quiere el mal Cierto Para nuestra vida Sino que el quiere el bien Tiene pensamientos De paz Para nosotros Para darnos el fin Que el espera Como dice el libro De Jeremia Él está Queriendo un fin Para nuestra vida Cierto Que cumplamos Su propósito Y en las cosas Que él nos ha dado A nuestra mano Podamos saber Administrarlas Para bien Para bendición Él Que tiene pensamientos De bien Y no de mal De paz Cierto De tranquilidad Para nuestra vida Así que eso es lo que tenemos Que también pensar Y tiene que estar En nuestra oración Que lo malo también Del año Y de todo este periodo Se queda ahí En el año Que pasó Y comencemos Con otra mentalidad También Bueno Como mencionábamos Que a la medida Que comienza Un nuevo ciclo Que también Comience el año Y sus bendiciones Es decir Que termine el año anterior Y sus maldiciones Y que comience este año Y sus bendiciones Esa es como La mentalidad Que hay que tener Obviamente Esto no es Solo como un mantra O un pensamiento Como en hebreo Se le llama a veces Una segula Segula Que es como Un pensamiento Una idea Cierto Una idea Transformadora Por así llamarla Sino que realmente Esto tiene que ser Parte de nuestra vida Porque si no está Tomado esto Cierto De la teshuva Por mucho que yo Quiera que se acaben Las cosas negativas Y que comiencen Todas las bendiciones Si yo no cambio Si yo no corrijo Si yo no hago Lo que ahora Debería estar haciendo Tampoco es que Van a cambiar Las cosas Por mucho que yo Las piense No es como Que yo pienso Y atraigo Las cosas Del universo Que a veces Se coloca Como un poco De esa manera Lo importante Es la teshuva Cierto Retornar a Dios Retornar a Él Entonces Junto con la teshuva Lo importante también Es hacer las oraciones A conciencia Sobre todo En este periodo Donde Los ojos Cierto Del Eterno Están Sobre nuestra vida De hecho El libro de Barim Dice Los ojos Del Eterno Están En ella En la tierra Desde el comienzo Del año Hasta su fin Es decir Sus ojos Están Cierto Allí Siempre Todo el tiempo Mirando los actos Que ocurren Por ejemplo En la tierra de Israel Siempre está su mirada Sobre Él Pero también está su mirada Sobre nuestra vida Él siempre Cierto Está Supervisando Nuestras acciones Así que bueno Eso es el pensamiento Que tenemos que Tener también A saber que se abren Los libros Cierto En ese día Como ya hemos dicho Y que deseamos Cierto A nuestro prójimo Porque es importante No solamente Sálvese Quien pueda Sino que realmente Deseemos también A las personas Y a todos Que todos tengamos Una buena vida Que seamos inscritos Para vida Para bien Que todas las personas Cierto Hayan la salvación Que Dios tiene preparada Para su vida Que todas las personas Hayan sustento Bienestar Salud No solo uno Sino que todo el mundo Todo Israel Y junto con Todas las personas Realmente Él cumple los deseos Nuestros Y los de todo Israel Y los de toda Nuestra familia Y los de todo el mundo Ya Aunque sabemos Que obviamente Pueden haber contradicción En ello Pero El tema es que Nosotros deseamos También el bien Del prójimo En ese día Ya eso Es importante Sobre esa noche En particular Como dijimos Cierto Se viste Uno De ropas De gala Idealmente Y las Mujeres Cierto Suelen encender Las luminarias Como bueno Es habitual En los hogares Esas palabras Que decíamos De que comience El año Sus bendiciones Son también Son parte De algunas bendiciones Que se dicen Durante La Antes de la Oración De la tarde Ya Donde Justamente Vienen Esas frases Entonces Una vez que Uno hace O se Entra en el día Tiene que Entrar con Alegría No sé si Esa es la siguiente Creo que sí No Uno tiene que Entrar con Alegría Eso es lo importante No podemos Estar tristes Cierto O lamentándonos En ese momento Tenemos que Tener una Cabaná Al entrar ese día Que es la intención Cierto Del día Como en cada festividad Tenemos que Involucrarnos En la Intención Que tiene Esa 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 festividad Y también Tener alegría ¿Por qué? Porque tenemos que Tener también La confianza La seguridad Como también lo dice El Bidja De que Él Entramos confiadamente A su trono de gracia Sabiendo que Él nos perdona Sabiendo que Él emite Para nuestra vida Un buen juicio Porque una persona Que tiene dudas De que si será O no perdonada Si realmente El Eterno Le dará su favor Está temerosa En ese momento No confía Cierto En que el juicio Sea favorable Entonces esa persona No puede estar alegre Está tensa En ese momento Y esa tensión Viene Por lo que mencionabas Porque no está seguro Si realmente Será o no Perdonada Y no es la idea Pero en ese momento Cierto Tenemos que entender De que El Eterno Enjuiciará A su pueblo Para bien Porque Él es Primero Quien nos enjuicia Quien primero Se hallará Se hallará para bien Y para paz Si Siempre está el si Cierto El condicional Si nos arrepentimos Si cambiamos Si estamos orando Y si depositamos Nuestra confianza En Él Tenemos que tener Plena Certidumbre Cierto Y confirmación De que Él nos perdonará Que Él emitirá Un buen juicio Entonces no podemos Estar tristes Como quien no tuviera Esperanza De un consuelo O de Que se le diera Cierto Su petición Tenemos que entrar A alegres Muy importante Bien Hay algunas bendiciones Que cambian en esos días En la amidad Cierto En vez de decir Él es el Dios Santo Se dice Él es el Rey Santo Por ejemplo Hay Varias oraciones Que van a cambiar O que se van a agregar Y todo tiene que ver Con una coronación Ya Entonces en esa noche Es como que nos presentáramos Y por eso Nos vestimos también de galas Como que fuéramos Una gran gala En un castillo Donde va a presentarse Y va a mostrarse el Rey Entonces todos tienes que Estar En un orden Completo Ahora en ese En ese orden Que ya dijimos Algunas cosas Por las que O que mencionar Bueno Este es como El orden De la De lo que vamos a hacer El día lunes Cierto Al atardecer Bueno Primero se hace un arbit Que son las oraciones De la tarde O de la tarde noche Ya Son las oraciones Donde está la ley No es cierto La amidad Etcétera En nuestras comunidades O en las comunidades Mesiánicas Se acostumbra también A tocar el shofar En ese momento Aunque en realidad En la sinagoga Queda El toque el shofar Para el día siguiente En el día siguiente En la mañana En el shaharit Pero también Se suele tocar Ahí en la tarde En las comunidades También Para que todos Podamos oír Al menos Cierto En ese día Una vez El shofar Y al menos Tiene que ocurrir eso Que una persona No importa donde esté Al menos Escuche En una oportunidad El shofar Entonces también Solemos hacer eso Entonces Luego de hacer La oración Cierto De la tarde Que sarvit Se hace el encendido De las velas Posteriormente Se hace El kidush La santificación A través del vino Y es como Un kabbalah shabbat ¿No? Se bendice a los hijos En este orden ¿Ya? Luego se bendice A los hijos Y viene Un lavado de manos Y se bendice Luego por la halá O el pan Agudá Que es redondo Que es la costumbre También de esta fecha Un pan redondo Como una tortilla Cierto Una halá redonda Y luego Cierto Se bendice también Por la manzana Con miel Que es para decir Que tengamos un buen año Cierto Shana Tová Umetuká Un año bueno Y dulce Y luego vienen Bendiciones varias Que tienen que ver Con los Algunos alimentos Tradicionales Que voy a mencionar Algunos Y algunas bendiciones Que se Se dicen Esperando también Que el eterno Obre a favor de nosotros Nos enjuicie para bien Pero que también Nos defienda Y también Él sea nuestro Nuestro escudo Y nuestra arma Por así Mencionarlo Y luego viene La comida principal Es decir En esa noche Se bendice mucho Ya Se bendice Por todos los alimentos Perdón Se bendice Por todo lo que está En la mesa Cada alimento Que está en la mesa Recibe su bendición Y es importante ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar Un año Si queremos comenzar Un año Lleno de bendiciones Bueno Tenemos que bendecir Aquel Que viene En las bendiciones ¿Cierto? Es la fuente De la bendición Por lo tanto Lo bendecimos Por todas las cosas Y además Porque Es un nuevo año Y cada vez Que hacemos algo nuevo Por lo menos En el judaímo Se dice la bendición Chejeyano ¿Cierto? Bueno Se hace el kidush Y se hace el chejeyano Que es la bendición Por Que él nos ha mantenido Nos ha sostenido Y nos ha permitido Llegar hasta este día Es decir Si yo Hoy día Llegué hasta acá Es porque él Me mantuvo Y me sostuvo Y me permitió Llegar hasta aquí Hasta este día Él me permitió Comer de esto Que no había comido En todo el año Porque es el primer día Del año Prácticamente Él me dio Estas vestiduras También Me permitió Vestirme así Llegar así Estar en la mesa Etcétera Hay que agradecer Agradecer mucho En ese día La clave ¿No? Contra todo Mal Juicio Contra Todo mal decreto Sobre nuestra vida No es otra cosa Sino que agradecer Agradecerle al Eterno Por todas las cosas Como dice el Salmo No toble o dot Bueno es agradecer A Adonai Entonces Hay que agradecer Su nombre Y bendecirlo Y bueno Después viene La comida principal Donde ahí Se come Nos alegramos En la mesa Y es una comida Santa Sagrada Porque lo hacemos En presencia Cierto del Eterno Del Santo Bendito sea Ahí hay algunos ejemplos De estas comidas Simbólicas Que se colocan En la mesa Costumbre De aquí De estos lados De occidente Si van a tener una comida Siempre hay un picadillo Cosas saladas Quizás Más Más cosas saladas Siempre Alguna que otra Cosa dulce Agridulce Por ahí Alguna salsa Bueno En esta fecha Hay varias tradiciones Costumbres Que se han ido Agregando A través de los años Pero estas son Algunas de las cosas Por las que se bendice Por ejemplo Los dátiles Espero que Aquí Hayan podido conseguir Los dátiles Porque son Exquisitos Muy ricos Este fruto Cierto De la palmera Dátilera Una palmera Cierto Que es típica De Medio Oriente Y decimos Voreperia et El creador Del fruto De la tierra Ya que al Bendecir Cierto Y al recitar Esta parajá También Cierto Estamos incluyendo Ahí en la mesa Todo lo que se produce A ver Perdón Voreperia et Perdón Un error Creador del fruto Ha et Del árbol Ya El que crea El fruto del árbol Entonces Con esta bendición Se bendice Todo lo que son Los frutos Que Por así decirlo Que cuelgan De las ramas De un árbol Como tal Ya Que hay que sacarlo Cierto De arriba Y que es lo que Se le pide En ese momento Se dice Que sea tu voluntad Que se exterminen Nuestros enemigos Quienes nos odian Y todos los que desean Nuestro mal ¿Por qué? Porque la palabra Dátil Se dice Tamar Que Tamar Es como El nombre Cierto Tamar Es el nombre Que recibe La palmera De la palmera Dátilera Y que también Con el que Se le conoce El fruto Que es el dátil En español Y ahí dice Che y Tamu Que se exterminen Nuestros enemigos Entonces se come Y se recita También este deseo Que se exterminen Todos aquellos Que nos odian Que nos maldicen Y que desean Nuestro mal Y eso le pedimos También Es una oración Que se pide Y alguien diría Bueno Pero esta oración Quizás es muy fuerte Bueno Leamos los salmos Realmente Hay un Siempre es importante La bendición del eterno Etcétera Pero también hay Quienes desean El mal Hay gente malvada En el mundo No todos son Bueno Realmente Entonces Cuando se levantan Los enemigos Y se asocian Los enemigos Y después vienen Contra nosotros Bueno ahí Solamente queda Reconocer Que vienen enemigos Pero siempre Cree algún enemigo Ahí Entonces se pide esto Otra A ver A veces también Se bendice Por ejemplo Por las La granada Hay En verdad Hay varias tradiciones Pero por ejemplo La granada Se dice Que estemos llenos De mitzvot Como la granada Cierto Esa dice La bendición Uno bendice Que la granada Tiene la misma bendición Y luego se dice Que estemos llenos De mitzvot Como la granada Lleno Cierto De mandamiento Por cumplir O para cumplir Cierto Como la granada Está llena de semillas Por dentro También También otros Bendicen por ejemplo Por el zapallo Por el zapallo Que se destruyan los malos decretos Quienes quienes nos odian Y todos los que desean Y todos los que desean Nuestro malo Porque ahí dice Shake artú Que se destruyan Por la manzana Por la manzana Por la manzana Cierto Como la manzana Se sumerge En un poco de miel Y se dice Y se dice en ese día Que el nos renueve Para nosotros Un año bueno y dulce Desde este principio del año Hasta el final Del año Y así sea Que el renueve Para nosotros Un año bueno y dulce Del principio A fin Por eso comemos Manzana Con miel La manzana No puede faltar La manzana con miel Esto es bien característico De la festividad También se suele bendecir Por una cabeza No por el tango Sino por una cabeza De cordero O de pescado Una de esas dos Esa es la costumbre Entonces Los que no tienen Cabeza de cordero Una cabeza de pescado Es como la costumbre Que viene de hace tiempo ¿Por qué? Porque se le pide En ese momento Al eterno Dice Que estemos delante De las naciones Y no detrás Y que para nosotros Recuerde La aquedad Es decir La atadura Del cabrito de Isaac De nuestro padre Hijo de Abraham Padre nuestro ¿Por qué? ¿Cierto? Porque en ese momento Él proveyó ¿Cierto? También Una cabeza Un cabrito Un animal Entonces Esa es una bendición Otros también Dicen Para que En este próximo año Seamos cabeza Y no cola Como está escrito También en la Torah Y él llamó a su pueblo A hacer cabeza Y no cola Por eso se come cabeza Y no cola Y por eso también Algunos colocan El 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 pescado El pescado Un pescado completo ¿Cierto? Y se come Parte de la cabeza Se bendice por la cabeza Y de hecho También algunos Cada vez que se dice Sea tu voluntad Que en hebreo Y hay razón Sea tu voluntad Sea tu voluntad Siempre uno dice Amén Hay que decir Amén Sea tu voluntad Bendecir Amén En ese día Uno responde ¿Cierto? También bastante Amén No solamente Por nosotros Sino también Por los demás Que están pidiendo Como decíamos Hace un momento Atrás Importante también Que para todos Se renueve un año Para bien Eso Amén Luego de eso ¿Cierto? Comemos Pero tenemos Que estar alegres Como ya dijimos Alegría Salmos Y estudio Durante el día De Yom Teruado Rosh Hashanah Se suele Cierto Mantener un Un perfil Alegre Siempre Todo el día Se leen Salmos En ese día Y se estudia También Mucho De hecho Hay una costumbre Que dice Que Realmente Tiene que A ver Es como El que se duerme Es un dicho Rabinico Dice El que se duerme En Rosh Hashanah También se duerme Su Masal En hebreo Es como Su A ver Su Fortuna En el fondo Es como que Tenemos que En ese día Estar completamente Despiertos Atentos A todo lo que Se está moviendo Por así decirlo Delante del Eterno Todo el juicio Todo lo que está ocurriendo No podemos quedarnos Dormidos Es como Imagínense Una persona Que estuviera En un juicio Súper importante Y está A punto de entrar A la sala Y se queda dormido Se puede llegar A perder el juicio ¿No? Entonces O quizás Muestra su desinterés Cuando estamos Despiertos Durante todo el día Mostramos el interés Entonces algunos Acostumbran a levantarse Apenas Amanece Y no pasar Ningún momento Sin O sea Durmiendo En ese día ¿Ya? También Por lo mismo Se acostumbra A leer Muchos Teiling Muchos Estudios Etcétera ¿Para qué? Para Estar conectado A lo máximo Posible Con El Eterno En ese momento No entablar Conversaciones Vanas No desviarnos Del tema En ese día Ahí como dice El De Isaías ¿Cierto? Que es bueno Retroceder ¿Cierto? Nuestro pie Para guardar El Shabbat Etcétera Pero también es bueno Como allí mismo dice No tener conversaciones Vanas Durante ese día No prestar ese día Para cualquier tipo De cosa Ese día Tan grande Como Yom Teruah Rosh Hashanah También La importancia De la Tefilah Es necesario Obviamente Que cada oración Que se dice En ese día Idealmente Podamos Entenderla Podamos No solamente Decirla O recitarla O sea Imagínense Que Una persona Se presente Delante de un rey Extranjero O un Digamos Un presidente A pedirle Disculpas Disculpas Por algún Hecho Y usted No conoce Su idioma Entonces A lo mejor Le lee Algo que alguien Le escribió Pidiéndole disculpas Pero usted No lo entiende Lo lee Un poco mal Y realmente No tiene Mucho sentido Es similar Cuando le pedimos Perdón al Eterno Y queremos estar atentos En ese día Si repetimos oraciones Por repetir Lo ideal Lo ideal Es que cada palabra En ese día Cada párrafo Podamos Analizarlo Meditarlo Guardarlo En el corazón Y saber Que estamos pidiendo Realmente Ya Tenemos que estar Muy 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 concentrado En ese momento Y también Como recomiendan Los sabios Ser muy melódicos Es importante Seguir las melodías También De las oraciones Estar muy Conectado En el fondo Con la comunidad Completa Que está orando Ya Lo que se le llama El Sibur Que es toda la comunidad Que está ahí orando Que está presentando Las oraciones Uno no tiene que estar Por su cuenta Por su propia cuenta Sino que estar Por ejemplo Alguien está recitando Otra oración Bueno me queda atrás Porque me queda meditando No La idea es que todos Estemos coordinados En ese momento Una cosa A saber también Es que en el día De Yom Teruah No se confiesan Los pecados Ni se Rompe En llanto No se llora En ese día Salvo Que una persona Llore de manera Espontánea Por ejemplo Está orando Y espontáneamente Lloró Pero no es que buscó llorar Porque en ese día Es un día de alegría Un día de Teshuva Si bien Hay que Abandonar los pecados En esta época En este día Ese día en particular Está fijado en la escritura Como un día De mucha alegría Por lo tanto En ese día Hay que festejarlo Entonces no No es apropiado Ponerse a meditar Y ponerse a llorar Quizás por las cosas Que uno ha hecho Etcétera Sino que realmente Dejemos un momento Para la alegría Y si resulta Que al escuchar El chofar También nos emocionamos Por supuesto Que es válido Y puede ser En ese momento Ya Cuando escuchamos Los sonidos Del chofar La tefería Es importante En ese día Porque coronamos Cierto Al eterno Como un rey Toda persona Debe saber Que es lo que Estamos pidiendo En ese día Estamos diciéndole Que él es coronado Como rey Y el rey Tiene su voluntad ¿No? En todo reino Hay una ley Y la promulgación De la ley Por parte del rey Tiene que ser acatada El hecho de coronar Al rey Significa que estamos Sometiéndonos A su reinado Y a todo Lo que implica Entonces en ese día Nos estamos sujetando Al yugo Del cielo Cierto Y también reconociendo Que tenemos que sujetarnos Al yugo De sus preceptos Sus mandamientos Eso es lo que Toda persona hace En ese día Pero Importante también Es que Cada uno Debe pedir En ese día Misericordia Porque tenemos Que reconocer De que nadie Tiene el mérito Para por ejemplo Salvarse a sí mismo Nadie tiene el mérito Suficiente Para que Toda la plenitud Del reino de Dios Venga a nuestra vida Nadie tiene ese mérito Suficiente Por lo tanto La amamos por misericordia Y nosotros A través de Yeshua Cierto Sabemos que a través De Él recibimos Perdón Misericordia Etcétera Pero en ese día Tenemos que Disponernos nosotros No como que Todas las cosas Están dadas Por hecho Sino realmente No tenemos que hacer Las oraciones Como Haz esto Puedas tú Hacer esto Realmente En ese día Sea tu voluntad Sea tu gracia Tu misericordia No Purifícame No Puedas tú Purificarme En este día Puedas tú Obrar en mi vida Cambiar En tu voluntad Tu corazón Sea mi corazón Pero no así Cambia mi corazón Como una orden Sino que en ese día Uno debe pedir siempre De una manera especial Y desde ese día Hasta Yom Kippur Muy importante La percepción En la cual pedimos Porque estamos Reconociendo De que nuestra Voluntad No es la que La más importante Sino la de él Por eso lo coronamos Rey a él Porque su voluntad Es más importante Que la nuestra Por lo tanto No podemos imponerle Nuestras oraciones Nuestras tefilotes Etcétera Tenemos que Ser muy cuidadosos Puedas tú sanar Puedas tú perdonar Puedas tú liberar El alma La persona Etcétera Ya Entonces Siempre en un En un sentido De Rahamim De misericordia ¿Ya? Y que él nos pueda Inscribir en su libro De la vida No así Anótame en el libro No Puedas tú inscribirnos En el libro de la vida Un deseo Realmente De todo corazón Tenemos que Hacerlo de manera humilde De hecho Los sabios dicen Que tenemos que hacerlo Como si una persona Como cuando una persona Pide Tzedakah O limosna Digamos limosna En este caso Cuando una persona Pide limosna No lo hace De manera altanera Oye dame Bueno Hay casos Pero realmente Uno lo tiene que hacer humilde Estoy pidiendo una ayuda No está obligado a darme Yo la necesito Si quiero que tenga empatía Por lo menos Tengo que Reconocer De que en mis manos No está El obtener lo que necesito Sino que Está en la mano De mi prójimo Bueno Entonces estoy En las manos De otro Es lo mismo Que con el eterno Ese día Estamos en las manos De él De su pura misericordia Somos pobres Delante de él Como dice Alguna de la De la oración Ese día Somos pobres Y con las manos vacías No tenemos nada Realmente Solamente A él pertenece todo Lo material El cuerpo Lo físico Todas las cosas Estamos en sus manos Tenemos que ir con humildad Como decía David El corazón Y como cantábamos En la mañana ¿Cierto? Hizcu ¿Cierto? Esfuércense Todos aquellos ¿Cierto? Que esperan En Adonai Porque él Al corazón Quebrantado ¿Cierto? Y humillado No lo despreciará Él no lo despreciará Así dice el Salmo Corazón quebrantado Humilde ¿Cierto? El eterno No lo rechaza Por lo tanto Si queremos Que nuestras tefilot Sean escuchadas Hay que tener Un corazón Quebrantado ¿Ya? En ese tiempo En las tefilot Sobre todo ¿Ya? Desde allí Hasta Yom Kippur Muy importante Algunas de las lecturas Que vamos a tener En esos días Esta información Se la vamos a mandar Por lo menos Esa la lectura Y los días Y las reuniones Que tenemos Vamos a tener El primer día ¿Cierto? Se suele leer La porción Que dice Y el eterno Recordó a Sara Ya que Se le Concedió ¿Cierto? El deseo De que tuviera A Itzhak En ese momento Y se decretó En el fondo Es eso En ese día Se decretó Dice Y Hashem En ese momento Incluso Incluso quizás Puede haber sido Una oración De hace tiempo Atrás También en ese momento Se recordó Y trajo Una respuesta Un decreto Entonces ¿Por qué? Porque en ese día Hay decretos Que se sentencian Para todo el mundo Esto lo hemos Hablado ¿Cierto? En ese día Hay un juicio Y pasan todas las cosas Delante de él Y todas las cosas Son decretadas Son Establecidas Para el siguiente El siguiente año Las recompensas Los castigos Y todo lo que viene Para el mundo Quien nace Quien fallece Quien va a estar presente Quien no Quien enfermará Etcétera O quien se sanará Y el segundo día Porque son dos días De Rosh Hashanah Por esos días Que el día Que nadie sabe Ni conoce ¿Cierto? Es la víspara Entre que acaba El mes Hasta que aparece La luna nueva ¿Ya? En ese periodo Pueden ser dos días En que aparezca Si no apareció el primero Aparece el segundo La luna nueva Entonces se solía Guardar estos dos días Y en ese segundo día Se suele leer También la Akedat Yitzhak O la atadura de Isaac Que es cuando Letena proveyó ¿Cierto? El cabrito En vez de que muriera Yitzhak Y es también De ahí que se deriva El precepto Del Shofar Porque El cabrito ¿Cierto? Tiene sus cuernos Y ese cuerno ¿Cierto? Es el que se toca En esta fecha Tan particular El cuerno Del carnero Así que se hace Sonar el Shofar En ese momento Bueno Ahí está el Shofar Hablando del Shofar Entonces Lo que explica Los aves Es que en ese momento Cuando se suena El Shofar En el día De Yom Teruah Que Recordemos que El gran mandamiento Del día De Yom Teruah Por si alguien A lo mejor No consigue una cosa No consiguió No tuvo Aquella cosa Etcétera El gran mandamiento Es escuchar O más que nada Bueno Escuchar ¿Cierto? El sonido del Shofar En ese día Lo tanto Si nadie O si alguien Está en ese día No pudo participar Lo importante Es que escuche Un Shofar Para cumplir También el mandamiento En ese día Y explican Los sabios Y dicen Que en el momento Cuando se hace sonar El Shofar El Eterno Lo considera De esta manera Es como si ustedes Se ofrendaron En sacrificio A mí Haciendo memoria ¿No? De este Shofar Este cuerno de carnero Al cabrito Que él proveyó Ese carnero Que proveyó ¿Cierto? Cuando Abraham Iba a sacrificar A su hijo En ese momento Es como que Él proveyó ¿Cierto? Y él consideró Que nuestro Que el sacrificio ¿Cierto? Que estaba dispuesto A hacer Es como el que Nosotros hacemos Cuando escuchamos En Shofar Estamos dispuestos ¿Cierto? A ofrendarnos En sacrificio Delante de él Por lo tanto Él lo considera Como un sacrificio vivo Y ahí él provee ¿No? Y él provee Y decreta Para el siguiente año Por eso al lugar Le llamaron así ¿Cierto? Don Ayiré Él verá O proveerá O incluso Será temido Porque él En ese día Decretó ¿Ya? Bueno También ¿Cierto? En esa fecha Se acostumbra Bueno Se hacen más lecturas De la Torah Y que toda persona Pueda tener El honor ¿Cierto? El mérito también De subir A la Torah Durante esos días A leerla Nosotros no tenemos En este momento ¿Cierto? Algo físico Pero poder participar De la lectura Es un gran honor En la fecha De Yom Teruah Estar preparado También para eso ¿Ya? Es el día Es el día de tocar Teruah Para ustedes Dice la Torah ¿Ya? Entonces Hay un asignado Generalmente Del shofar Y lo que hace ¿Cierto? Es tocar Una serie De sonidos Aproximadamente Unos 100 sonidos En una secuencia ¿Cierto? Que recuerda También a lo que Sucedía en el temple Entonces Si bien el mandamiento Es escuchar Teruah La Teruah El sonido En la Teruah Se suele hacer Varios llamados Varios momentos Instancias Donde Se recuerda Lo que hemos ya mencionado Sacrificios De Yitzhak Cómo él provee Para nosotros Se le corona A él como rey Y Y los sonidos Y también Cómo él Se corona como rey A través del sonido Y cómo eso Despierta también En nosotros El sentido Y el llamado De la Teshuvah Para la Porque viene Próximamente La redención El llamado Para la redención Entonces el shofar Es un llamado Para los que están Dormidos Esencialmente Pero también Hay que reconocer Que todos De alguna manera Estamos dormidos Todos tenemos Que escuchar el shofar No es que alguien Este despierto No necesite oír la alarma Todos necesitamos Oír la alarma Hay unos que quizás Más que otros Pero realmente Todos tenemos Que esforzarnos Para ese día Oír el sonido Del shofar Una persona Puede tener Su shofar En su hogar Sí Y puede hacerlo Sonar en ese día Sí Con su cumple Sí Pero Pero es Es mejor Todavía Escucharlo En comunidad O en congregación Los sabios dicen Y explican Que realmente La mejor manera Es De oír el shofar Y hacerlo en comunidad Como si todos Estuviéramos Congregados Cierto Delante De él De esa manera De esa manera Más fuerte La tefilá Y el Por así decirlo Los ojos del eterno Están sobre la comunidad Sobre Israel Sobre la tierra Y sobre el grupo De que se congrega En su nombre Por lo tanto Es mejor Escucharlo En comunidad Que es Hacerlo por la propia cuenta Aunque también Se puede cumplir De esa manera O si alguien No tiene Puede escuchar Alguien más Cierto Del shofar ¿Qué es lo que decimos Cuando se oye el shofar? Bendito a él Etcétera Que nos santificó Y nos ordenó Oír El sonido La voz Del shofar Cierto Nishmoa Con el shofar Pero también Se dice En ese momento Sheheyan Porque nos permitió Llegar Hasta ese momento Se nos permitió Llegar hasta acá Bueno Nos otorgó vida Nos otorgó Todos los placeres De este mundo El vivir Nos permitió Llegar hasta este momento Donde él es coronado Como rey Donde ya no es Solo todo lo que Hemos vivido En este mundo Sino que Es saber que Él es rey Sobre todas las cosas Conocer Cómo fuimos Nosotros Conocidos por él Como dice la escritura Porque El día que somos Desnudados Cuando es En el día de juicio Cuando seremos Conocidos Como él nos conoció Cuando somos Desnudados Delante En el día de juicio Ahí sabemos Lo que él tenía Preparado Decretado Para nuestra vida Para el fin Que nosotros Para nuestro Nuestro fin Que él quería Para nosotros O que él Piensa de nosotros Etcétera Es ahí En ese momento Entonces Ese es el momento Donde decimos Bueno She其yan Llegamos hasta aquí Tú nos has sostenido Todo en esta vida Pero Aquí importas Solamente tú En este momento Con cuanta mayor razón Cierto Tenemos que bendecir Tu nombre Y esperar que él atienda A nuestra oración A nuestra tefilá Nosotros vamos a escuchar Tres tipos de sonidos Allí Bueno, antes de ver eso Que son los tekiot, teruot y shivarim Que son los sonidos Un sonido largo Teruot que son los sonidos Más cortos Y otro sonido que es como un intermedio Hay un sonido largo Otros que son intermedio Y otros que son cortito Y esos sonidos entrecortados O a la teruah, cierto Nos recuerda también La teshuah, el llanto Porque cuando alguien llora Pero muy desesperadamente Es como que tuviera Cierto esa ¿Cómo se llama? Esta, como a ver, arcada Como que Como que se le traba, cierto La garganta Etcétera Es como Una aflicción muy grande Es muy similar al sonido del shofar Que se llama justamente teruah Tó, 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 tó Como que no estuviera muy afligido Y es para cumplir también La mitzvah En el fondo No es como que sea para cumplir Sino que Nos conecta Con el sentido de la teshuah El shofar Bueno ese día, cierto, lo más importante es el shofar, pero en ese día también en ese primer día de Yom Teruah ya, no estamos hablando en la tarde inicial, sino cuando ya comenzó el día se acostumbra a ir en la tarde o después, cierto para hacer el tashlich tashlich ah, que por cierto que el sonido del shofar en la congregación, en una parte se suele hacer sentado, y en otra parado se dice que es para confundir al enemigo no todo el servicio se hace de pie por si acaso, hay partes que se hacen sentados y hay otras bendiciones como la leino, que se hacen totalmente prosternado, totalmente en el piso, cuando dice nos inclinamos, nos prosternamos delante de ti, literalmente en esos días tenemos que postrarnos por ejemplo en el Alein nos postramos delante de él totalmente no solamente hacemos la reverencia desde Yom Teruah hasta Yom Kippur ahora si, el tashlich el tashlich es una un recordatorio, ahí vemos en una imagen que está allí, como hay un maestro cierto, un rap, que está enseñando a los pequeños y están todos leyendo y recitando este tashlich a la orilla, cierto, de un lago una laguna, no sé y se suele hacer, cierto a la orilla de algún tipo de agua como un río, un mar, un lago generalmente donde no hay donde hay una ciudad y no hay un lago se suele ir a algún tipo de pozo de lluvia que haya o a lo más cercano, cierto y a arrujar migas, cierto migas de pan y se lee lo que dice en el en Miqueas Mija bueno hay una parte dice ¿quién es como tú que carga el pecado que deja pasar el delito a los sobrevivientes de su pueblo quien no mantuvo eternamente su ira pues si él desea el bien se volverá a piadar de nosotros perdonará nuestros pecados y los arrajará a las profundidades del mar entonces en ese momento lo que se está haciendo representar ya lo habíamos mencionado pero estábamos viendo cierto como la secuencia de lo que se pasa entonces en ese día perdimos que nuestros pecados se han arrojado y esa es una muestra ¿no? de cómo realmente sería uno arroja algo al mar o al a un río y se va y ya no está más ahí y uno no sabe dónde quedó habrá corrido se habrá hundido pero ¿qué es lo que queda en nosotros? nada de ello pasa cierto así es como el eterno perdona y nos limpia nos purifica él olvida nuestros pecados los arroja a las profundidades del mar o como un río se los lleva cierto y aún todos los que nos acusaban por alguna cosa ya no tendrán cierto esa porque no existirá esa evidencia por así decirlo no va a haber evidencia de nuestro mal y todos seremos cierto en ese momento y sabremos cómo es que él perdona realmente pero para saber cómo él perdona tenemos que entender también cómo todas las cosas son puestas delante de él primero es eso cierto entender y saber que todo se coloca ante él luego de eso vienen los hacer los diez días de la teshuva que bueno son diez días de teshuva contando cierto y en teruva que es el primer día el segundo tercero hasta llegar a Yom Kippur son diez días de teshuva pero esencialmente son siete días que hay entre las fiestas diez siete días intermedios porque Yom Kippur tiene el primer día el segundo día y luego entre el tercer día cierto y el del décimo que sería Yom Kippur hay siete días no sé si lo dije bien hace un momento pero hay siete días cierto intermedio tres días son por así decirlo lo que son plenamente de fiestas esos siete días dicen los sabios también que representan cada uno de los días de la semana del año es como un esfuerzo también para reparar cada día cada uno de esos días representaría cada uno de los días de la semana de todo el año siguiente si tenemos esos siete días para hacer teshuva volvemos a él y nos corregimos también es que él nos daría el mérito de que el próximo año todos los días cada día de la semana también nos podamos acercar a él y podamos tener él repare nuestros errores y nos dé méritos ¿ya? estos diez días hacer el jemei teshuva son días que también se le conocen como yamim norahim o días temibles o días terribles es el momento ¿cierto? donde los libros fueron abiertos y antes de que culmine y se selle y se cierre en el fondo los libros todavía hay una oportunidad para hacer teshuva para retornar a Dios no solo nosotros sino cada parte que en ese momento pensemos que tiene y merece retornar a Dios como dice buscad a Adonai mientras pueda ser hallado ¿cierto? llamadlo mientras esté cercano en esos días él está cercano en esos días se le puede encontrar pero al final de esos días ya no va a haber la misma respuesta o sea son días que se extienden de misericordia de parte del eterno para que entrando incluso a juicio podamos revertir las cosas y están así que los mismos rabinos dicen y comentan si una persona realmente a lo mejor todo el año hizo cosas mal pero si en ese momento se arrepiente en esos días ya hace mérito incluso le va a ser contado como que todas las cosas malas que hizo en realidad fueron errores que cometió que él no estaba en su voluntad hacerla sino que su voluntad principal era hacer la voluntad del eterno cumplir su precepto si es que en esos días lo hace de todo corazón la teshuva aún los errores del pasado es como en realidad fue un desliz no es que él haya querido hacerlo sino que realmente su voluntad está buscando al eterno pueden ser llegados a contar así y eso lo sabemos también por los testimonios del Bid Hadashah ¿cierto? aún la teshuva puede cambiar multitud de pecados y pueden ser convertidos incluso en obras de justicia en mérito y ser grandemente perdonado y amado cuando una persona hace teshuva y se vuelve a Dios realmente y se vuelve a la Torah y se vuelve a Eretz ¿no? como decíamos en la mañana entonces esos días son importantes porque son clave el eterno está allí tan abiertas las puertas para acceder a él depende también de nosotros y el eterno extiende ese momento de misericordia para todo su pueblo y para todos los que atiendan a su llamado incluso se estima de que aquellos que hacen una una teshuva verdadera que se arrepientan de corazón que decían cambiar y corregir su camino es como es como que realmente nunca hubiese cometido pecado todos los pecados son borrados como dice la escritura que él borra nuestros pecados pero además es considerado puede ser llegado a considerar una persona justa incluso al nivel de los grandes justos o los que durante su vida hicieron gran justicia así de grande es la teshuva puede ser llegado al máximo de hecho Yeshua en algún momento cuando hablamos se acuerdan de las parábolas que él mencionó y que todo tiene que ver con el tema del fin del calendario agrícola bueno dentro de esas parábolas él menciona una de los trabajadores y prácticamente los últimos que llegan a trabajar tienen la misma recompensa que los que llegaron al principio así de grande la teshuva de aquellos que realmente vuelven al camino y vuelven a hacer lo que tienen que hacer y hacen lo que Dios está llamando a hacer él está llamando a trabajar en este momento a trabajar en nuestra vida y el que atiende su llamado cierto puede tener la misma recompensa que aquel que incluso toda su vida hizo las cosas bien así de grande es la recompensa del eterno por la teshuva así que estos días cierto son muy muy relevantes para todos son muy importantes esperar que el eterno nos dé una bonita una linda una hermosa fiesta de de Yom Teruat de Rosh Hashanah que él pueda permitirnos a todos estar ahí presente que él permita también que no hayan contratiempos que no hayan desavenencias también entre nosotros entre las familias entre las parejas entre padres e hijos para que en ese día no haya enojo haya alegría haya un momento de disfrutar también de compartir que oigamos la voz del chofar su sonido y él hable a nuestros corazones y que en cada comida también veamos su fidelidad y su mano y como él nos ha rescatado de todo mal como el nuestro escudo como él es nuestra espada como él realmente cuida de cada uno de nosotros y podamos en ese día reconocer de quien viene todo lo que tenemos finalmente de él cierto todas las cosas y démos las gracias por haber llegado hasta ese momento les bendiga a todos y que nos dé un un año bueno y dulce chao todo lo que todo lo que Gracias.